¿Qué pasa? Pues, doctor Fernando, el Plan Nacional de Desarrollo, que pareciera haber perdido toda su naturaleza, tanto constitucional como legal, trae en el artículo octavo la implementación de las recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y dice lo siguiente ese artículo octavo. Las entidades del orden nacional sobre las cuales recaigan recomendaciones del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad las acogerán de forma progresiva según su viabilidad, competencias y capacidades. Pero además, el Departamento Administrativo para la Presidencia de la República definirá los lineamientos, roles y responsabilidades de las entidades competentes. El Departamento Nacional de Planeación brindará apoyo técnico para la definición de los lineamientos y adecuar el sistema integrado de información para el posconflicto como herramienta para el seguimiento de las recomendaciones. Bueno, no tenga pues ninguna duda, el padre de Rú está en la base, en el principio de toda esta desventura y de toda esta tragedia. Eso es inaudito. Recordemos de dónde viene esa Comisión de la Verdad, doctor Fernando. Hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde están integradas instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que era la del padre de Rú, también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la Agencia de Renovación del Territorio. Ese sistema de justicia le costó a los colombianos en el 2017 al 2022 dos billones de pesos, dos billones de pesos y ni encontramos verdad, ni encontramos reparación y por supuesto mucho menos justicia, al punto que lo que dice y lo que propone la Comisión de la Verdad que presenta una serie de testimonios donde vaya coincidencia. Esos testimonios apuntan a gente que fue parte de las FARC y que supuestamente está desmovilizada, que indican que ellos fueron obligados por el Estado a la guerra, que se armaron para salir a responder al Estado opresor. Ese es el informe de la Comisión, en gran parte. Si ustedes lo leen, verán los testimonios. Por eso tuvieron que poner la bomba en el Club El Nogal, cuyo vigésimo aniversario doloroso, tristísimo, se celebró, para decirlo de alguna manera, bien irónica, el día de ayer, 20 años del Club El Nogal. Y no están presos los autores. Claro que el que puso la bomba lo mataron ellos mismos, no lo dejaron salir para que no contara a nadie de dónde venía su trabajo, quién lo inspiró, quién lo financió. Entonces lo asesinaron. Tan pronto cerró el carro, tan pronto comunicó que ya todo estaba listo, lo volaron. Bueno, esa es la historia, el Club El Nogal, despedazado. Querían matar 500 personas. No mataron, sino 37. Pero dejaron a más de 200 heridos y muchos de ellos, doctor Fernando, personas que se ganaban la vida trabajando en el Club y que nunca recibieron una reparación por parte del Estado, por supuesto. Que además terminó el Estado, en una primera ocasión, señalado y como responsable de lo que ocurrió en el Club El Nogal, mientras los que son verdaderamente responsables ya dicen a la JEP, nosotros somos víctimas del Estado. Los de las Farc, los de las Farc. Bueno. El incesto no es solo un delito, es una aberración. Una sociedad sin valores es una sociedad sin futuro. No entiendo esa actitud del Gobierno Nacional de querer blanquear crímenes para mostrar qué, índices disminuidos, o para definitivamente desvirtuar las bases de una sociedad ética y moral, o simplemente para destruir la familia. Me parece que es una gran mentira lo que dice el Ministro de Justicia cuando afirma que cuando se comete incesto contra los niños no es un incesto, sino una violación. Claro que es violación, pero también es incesto. Es una infamia. Y pienso que los delitos contra nuestros niños, que tantos gobiernos, que tantos líderes políticos han querido pasar por alto, no podemos seguir permitiendo que se cometan en nuestra sociedad. ¿Y en qué van las conversaciones con el ELN? Porque el ELN le dice cosas desagradables a Gustavo Petro, ¿no? Se las dice toda. Una cosa es lo que está diciendo Antonio García, otra cosa es la que dice la guerrilla en el monte. Y lo invito, 30 segundos, a que escuchemos parte de lo que están diciendo en el monte estos sujetos. Cambio es marcar la diferencia. Este gobierno del cambio se comprometió a tomar distancia de las costumbres políticas desgastadas y lesivas para la población. Sin embargo, el clientelismo, el nepotismo y los gastos desmedidos siguen apareciendo en esta administración. ¿De qué cambio estamos hablando? Bienvenidas y bienvenidos a Infórmate Más. Una de las banderas duras de la campaña presidencial de Gustavo Petro era desligarse de la politiquería tradicional. Ahora, siendo gobierno, han publicitado su compromiso con la austeridad, la eficiencia de los recursos públicos, terminar con el clientelismo y el nepotismo como práctica para otorgar contratos y cargos públicos. Sin embargo, los hechos diluyen estas promesas y las van dejando apenas como demagogia de campaña. En los últimos meses se ha oído... Pues le reclaman quienes estaban convencidos que esto sería el cambio para vivir sabroso. Y el ataque es muy fuerte, aun cuando esto ocurre, doctor Fernando. Ayer el presidente Gustavo Petro tuvo una reunión muy amena y amable con su equipo de negociadores, precisamente para poder analizar cómo avanza los preparativos para el segundo ciclo que viene la próxima semana. Ahí estaría el doctor José Ferri Lafori, no lo puedo creer. Le doy algunos nombres, estaba Mabel Lara, el doctor Lafori... ¿Lafori estaba? Sí, claro, claro, porque es el equipo negociador que representa al gobierno en las conversaciones con el ELN. Por supuesto, el ELN debe estar o en Cuba o en Venezuela, por lo que no aparecen en esta fotografía que se publicó en las últimas horas, donde Gustavo Petro habló con ellos sobre la crisis que se desató por el cese bilateral que Petro pretendió sin consultarle al ELN y sobre lo que será el preparativo para poder sentarse a la mesa después del 13 de febrero. ¿En México, no? ¿En México, sí, señor? ¿Ya se sabe dónde van a sesionar en México? No sabemos cuál será el hotel o la casa de campo donde dispongan durante un mes la sesión. Un mes, que es lo que ha pedido el ELN, sea el próximo diálogo. Ellos quieren, de manera ininterrumpida, sentarse a la mesa durante un mes. Y el tema principal por el que arrancarán es el cese bilateral. Seguramente los dejan en México, cerca de la zona rosa o de la plaza Garibaldi, ¿no? En un sitio agradable, un sitio agradable para que a sus jornadas extenuantes de conversaciones le puedan seguir divertimentos con los mariachis mexicanos. Dios mío bendito, ¿a dónde íbamos a parar? ¡Ya! 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 CC por Antarctica Films Argentina